Para cumplir el sueño de salir campeona, primero tenés que ganar la final. Y para ganar la final, antes tenés que ser imparable. Pero antes tenés que trabajar duro, aunque ese trabajo no pague las cuentas. Y mucho antes tenés que convertir las críticas en combustible. Y antes tenés que poner a prueba tu fortaleza. Y antes de eso, hay que jugar en canchas imposibles. O en canchas en las que ninguna mujer juega antes. Pero antes que nada, te van a decir que una nena jugando al fútbol es una locura. Demostremos lo que esa locura puede lograr. ¡Gracias!